pues amigos venimos a un lugar donde casi no veo que la gente venga a grabar este es el Las Aventuras de Perkín lo había ofrecido en algunos videos y espero que te guste estamos aquí acercándonos a donde está el lugar turístico de Aventuras de Perkín espero que les gusten las imágenes ya que de aquí he visto pocos videos y hay una vista bastante especial aquí en este que es la entrada vemos que no mucha gente ha llegado hoy esperemos que podamos grabar y bien amigos aquí estamos miren este techo lubuló el aire esto se ve que estuvo fuerte el aire y se ve como las varillas de media las dobló y estamos prácticamente pensando en que hasta cierto punto aquí es un poco peligroso cuando hace aire aquí quiero también recordarles que le llaman el bailadero del diablo se supone que el diablo bailaba por aquí y hasta ponían cruces por aquí en estos lados para poder este ahuyentarlo pero son creencias y leyendas que la gente tiene no se sabe si esa ciencia es cierta cierto y allá en lo que es aquel cerrito que se ve en ese fondo según dicen que hay una huella que pertenece a un gigante o un diablo en la parte sur de esto que es la aventura de Perkín aquí tienen un mirador muy bonito para venir a descansar tienen un asiento aquí hecho de pura llanta y aquí podemos darnos cuenta de que toda la maravilla que Dios hace para nosotros cuando nosotros no podemos reflexionar vemos que lo grande que es Dios haciendo estas cosas porque esto es solo la naturaleza de Dios la que ha hecho este espacio tan bonito claro que el hombre con la ayuda de Dios ha logrado crear algunas cositas como eso de las albercas y los jardines y estancias muy bonitas que hay vamos a seguir recorriendo por este lado este lugar lo pueden encontrar en el desvío de la tejera hice un vídeo también ya de ahí del desvío de la tejera que viene desde Gotera y Ocicala entonces pueden ustedes apreciar todo esto y pueden llegar por ahí por el desvío de la tejera se meten y es una zona rocosa muy hermosa podemos ver que allá arriba en el mero pico en el mero copo de allá es donde nosotros tenemos el vehículo vamos caminando para allá aquí podemos ver que tienen hasta toboganes y cosas que a los niños les encanta vean esto que es una hermosura unas sillas tipo jardín muy bonitas la creación de El Salvadoreño bueno aquí podemos verla reflejada en estas llantas miren como de esto han sacado un tucam y hasta y hasta yo no sé si es una rana o un es esta aquí podemos ver aquí podemos ver como es la creación humana especialmente El Salvadoreño se rebusca para poder ganar sus centavitos y este poder llevar el sustento a sus casas y vamos a seguir esto para este otro lado este es el mirador muy bonito aquí tenemos en este frente también una alberca es increíble está bonito está bonito yo con este calorcito que tengo yo hasta ganas de meterme también me dan sé que en este momento ando trabajando pero me dan ganas de de bañarme porque está tan bonito ahí podemos ver lo que es el Bailadero del Diablo ahora las aventuras de Terquín y nada pues aquí amigos ya cuando ustedes ven a este video pues ustedes van a juzgar por ustedes mismos les invito a que se suscriban y que le den like a nuestro video compartanlo si es posible para ustedes y muchas gracias hasta la próxima si el señor así lo permite gracias